Exactamente, y uno que es muy interesante hablarlo y por eso vengo únicamente a desarrollarlo, pero casi de principio a fin, porque hay que ponerle un contexto a esta noticia. Hace pocas horas se sorteó la fase de grupos del Mundial de Futsal Femenino organizado por la FIFA y que será el primero en la historia que se juegue en la rama femenina de este deporte que es una adaptación del fútbol, se juega con 5 jugadores en un campo de juego reducido, Argentina en masculino, ha sido campeón del mundo en varias ocasiones, en el 2019 por ejemplo en la provincia de Misiones donde también fue campeón, pero para entender de qué manera se juega el futsal también hay que entender que aparte de la Federación Internacional de Fútbol Asociados, que es la FIFA, el ente que regula el fútbol tradicional y también las disciplinas alternativas que tienen que ver con la pelota, también hay una asociación mundial de futsal y que también organiza sus torneos mundiales. Entonces este deporte juega casi todos los años diferentes torneos importantes y se juegan dos tipos de mundiales. El mundial organizado por la AMF, que es la Asociación Mundial de Futsal Femenino, nació en el 2006. El primero, ¿sabe dónde se hizo? ¿Dónde? En Corrientes. Ah, mira, Argentina nunca pudo ser campeón en femenino de este torneo, pero sí es una de las cuatro selecciones que más veces participó, aunque en aquel torneo del 2006, que fue un torneo piloto, lo hizo asociado a Chile, es decir, una selección andina, como le pusieron de nombre aquella vez. A partir del 2008 lo hicieron oficial y desde allí se hacen todos los años, o cada dos años mejor dicho, ediciones del Mundial de Futsal Femenino organizado por la AMF. El que se va a jugar a partir del 5 de marzo es organizado por la FIFA y tiene toda una historia de lucha detrás. No sé si ustedes se acuerdan que en el 2019 el fútbol femenino tradicional empezó una revolución aquí en la Argentina y esto tiene que ver con un movimiento que se hizo en todo el mundo y que tiene que ver con la profesionalización del fútbol femenino argentino, que hoy continúa ese proceso, que hoy es semi-profesional, pero que continúa con vistas de seguir creciendo hasta ser 100% profesional. De hecho hay jugadoras que ya viven exclusivamente del fútbol. Con el futsal pasa lo mismo, pero en este caso las chicas a nivel mundial le pedían y le reclamaban desde el 2015 a la FIFA que organizase, así como organiza el Mundial de Futsal Masculino, que organice también el Mundial Femenino. Y por esa razón el año pasado, en noviembre y apenas pocos días antes del inicio del Mundial de Fútbol Masculino de Qatar 2022, las mujeres se expresaron en una conferencia de prensa donde figuras y capitanas de diferentes selecciones del futsal femenino dieron una conferencia de prensa. Y hoy traigo yo para recordarles este pedido que finalmente durante el Mundial de Qatar, aunque haya pasado desapercibido, se terminó confirmando. Y después de ver este videíto de 43 segundos donde mostramos esa rebeldía, ese amor por el deporte de las mujeres para pararse ante la FIFA y obligarlos a tomar una decisión y darle una respuesta para poder organizar un Mundial de la FIFA, se logró ese resultado y se va a jugar este año. Y obviamente Argentina va a participar no solo como una selección participante, sino también como una selección organizativa de este Mundial. Pero recordemos aquella conferencia de prensa que lamentablemente para todos los medios de comunicación se nos pasó de largo en su gran mayoría. ...público hacia las cuadras de Fútbol Sala. Un año después, seguimos sin respuestas oficiales. Mientras que el Fútbol Sala masculino se prepara para su décimo Mundial, la FIFA sigue sin organizar nuestra primera edición. Estamos reunidas por primera vez en la historia para denunciar públicamente el trato discriminatorio. Exigimos con urgencia una reunión oficial con el máximo responsable. Necesitamos un compromiso real de una vez por todas. La igualdad de género no se logrará con promesas vacías. Si antes no nos han querido escuchar, ahora nos tendrán que ver. Ahí está. La ASJSF, que recién veíamos, significa Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino. Y ellas daban esta conferencia de prensa. Gianni Infantino se las contestó en medio del Mundial de Catar y en diciembre confirmó el primer Mundial de Fútbol Sala Femenino. Y dónde se va a jugar en el mejor lugar que se puede jugar en la Argentina, fútbol de salón. Y es Misiones. Ah, mirá, qué bien. Misiones será la sede de este Mundial. La primera edición de la historia de Fútbol Sala arrancará el 5 de marzo y tendrá 10 selecciones divididas en dos grupos, zona A y zona B. Y se jugará en cinco localidades de Misiones. La zona A está compuesta por Argentina, Paraguay, México, Bolivia y Australia. Y la zona B por Brasil, Colombia, Estados Unidos, Chile. Y justo se me olvidó el último. Si nos sacan el... Si podemos correr el graf. El graf, aparecerá el último representante. Francia. Ahí está. Francia que dejó afuera a España. Recién en la conferencia que veíamos, la jugadora que tomaba la palabra es justamente española. Y la argentina que veíamos se llama Lucía Dupuy. Y es una de las grandes figuras que tiene el fútbol femenino a nivel de futsal. A nivel mundial te hablo porque esta chica juega en España junto a una chaqueña que se llama Agostina Chiesa. Que hace muchos años juega de forma profesional al fútbol de salón. Hace muchos años representa a la selección argentina de futsal. Ha jugado sudamericanos, ha jugado panamericanos, defendiendo la camiseta. Y hoy vive en España, donde se desarrolla profesionalmente después de muchos años de jugar en la liga italiana de fútbol de salón. Ella también estará presente en Misiones a partir del 5 de marzo en el Estadio Mundialista de Monte Carlo. Que además también tendrá obviamente a Posadas, a Oberá como otras de las localidades que serán sedes. En Monte Carlo iniciará el torneo. En Monte Carlo terminará el torneo de fútbol de salón. Y será una seguramente cobertura exclusiva o muy cercana de Norte Grande Federal. Porque se hace nuestro suelo de Norte Grande. Y porque además también estará muy bien cubierta por nuestros compañeros, nuestros colegas. Y canal amigo de Canal 12 de Misiones. Que en exclusiva transmitió este sorteo del que estamos hablando hoy. Y ya aprovechando a la selección argentina de futsal, hay que decir que se está preparando ahora en suelo europeo. Está en Madrid el día de ayer, Día de los Enamorados. Jugó su primer amistoso frente a España en un partido que fue vibrante. Terminó con triunfo de las Ibéricas por 4 a 3 frente a la selección argentina de futsal. Y hoy a las 3 de la tarde jugarán el segundo partido representativo amistoso y de preparación para este torneo. Que no será la cita más importante, la única cita importante, perdón, este año para la selección femenina de futsal. ¿Sabe por qué? Porque en septiembre, por primera vez en la historia, se va a jugar la Copa América de Futsal Femenino. Y también se va a jugar en la Argentina. Aunque en esta ocasión todavía la sede, la provincia sede, no está confirmada. Y se espera en los próximos meses que se confirme. Este torneo se jugará en septiembre. Así que completita la información histórica. Esa chica que vemos con la once ahí de Argentina es Agostina Chiesa, nuestra representante chaqueña vistiendo los colores de la selección nacional. Y que jugará el mundial a partir del 5 de marzo en la provincia de Misiones. El primer mundial de la historia de la categoría y de esta disciplina. Qué bueno, la verdad que es importante, qué avance es para las mujeres, para el deporte. Y que sea Argentina sede, un orgullo. Exactamente. Me imagino que Misiones debe estar convulsionada porque van a recibir mucha gente. Es una provincia que tiene una capacidad organizativa, una capacidad hotelera. Gastronómica. Gastronómica, claro. Como para poder soportar un nivel de estas características. Así es que lo celebramos. Qué bueno, la verdad. Esto va a ser, ¿en qué mes? 5 de marzo. Marzo. Ah, nada más. En dos semanas, tres semanas. 5 de marzo arranca este mundial. En septiembre la Copa América. Así que el fútbol sala, el futsal femenino, continuará su progresión, su crecimiento a nivel mundial. Diez selecciones arribarán a Misiones para jugar este mundial. Y por qué no soñar con esta cobertura linda, porque es una disciplina muy buena. Es una rama alternativa del fútbol muy interesante de ver. Y la Argentina, obviamente, con todo lo que tiene que ver con el fútbol, siempre es potencia. Siempre es protagonista en el fútbol de salón. Estamos creciendo, obviamente, y tenemos que enfrentar a potencias mucho más grandes como las que son las de Brasil, Colombia, España misma. Y en este mundial, el otro escollo serán las europeas francesas. Pero hay que soñar, seremos locales y apoyar a las chicas en este mundial que arranca el 5 de marzo. Qué bien. Bueno, sé que ya están trabajando en lo que va a ser la cobertura. Le tiro un dato. ¿Sabe quién sabe y mucho de futsal? Sí, ¿quién? Juan Alba. Mire usted. Ténganlo en cuenta. Lo voy a tener en cuenta. Voy a hablar con él. Porque estamos tramitando la posibilidad de ver si podemos tener la palabra de alguna de las protagonistas. Hemos intentado, o estamos intentando entrar en contacto con Agostina Chiesa, que es la chaqueña. Y por qué no soñar con tener alguna entrevista con alguna de ellas en Pasión Argentina. Obviamente también intentaremos tener contacto con intendentes o funcionarios de la organización dentro de Misiones para conocer más detalles de este gran evento deportivo que va a tener nuestra vecina provincia misionera a partir de marzo. Gracias, Guido. Gracias a ustedes y nos vemos el viernes. Hasta luego. Nosotros continuamos con más informativo federal. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Y nos vemos el primer canal de noticias desde el estado de la ciudad. Gracias.